¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estaba aquí con mi familia, ya que así se los enseño, pero nos dio hambre y ustedes han visto el típico video que todo el mundo ha hecho, pero me encanta verlos a mí, entonces lo voy a hacer, el de pidiendo lo mismo que la persona de enfrente y entonces se nos ocurrió la idea y nos pareció genial, entonces vamos a ir y les voy a enseñar todo, entonces acompáñenme. Ahora sí, ya nos vamos, ya estamos en camino, vean aquí está mi familia, saluden, atrás, ¿cómo están? Ok, vamos con mucha hambre entonces nos vamos a ir ya, rápido a la primera parada, como ven todavía no ha anochecido ni nada, o sea ya casi, pero todavía es temprano, es como las 4 de la tarde, entonces vamos a ir a Starbucks primera parada a ver si hay y café, esperemos que pidan café, entonces sí, los veo ahí. Ya, ya, ya entró alguien, así que ahí vamos. Los que van adelante es una pareja, entonces, ay, yo tengo que pedir que me hayan, qué nervioso. A ver, me gustaría lo mismo que acaba de pedir el carro de frente. Pero yo no quiero verles en la casa. Exacto. ¿Es lotería? Sí. ¿Algo más que te te gusta? Solamente. Si gustaba, gracias. Gracias. Este, bueno, ya pedí como se dieron cuenta y me dijeron la orden. Fijo, ustedes escucharon, pero si no escucharon no se las voy a repetir para que al menos para ustedes sí sea sorpresa. Gracias. Aquí vamos a probar esto. Es un, solo un café, es un cappuccino sin actos. Como que la persona de frente no soporta la lactosa. Pero ok, entonces vamos a probar. Es caliente, a mí me gustan más las bebidas frías. Pero bueno, vamos a probar esto. Vamos a ver. Está maravilloso. La verdad, está muy rico. Por lo menos es café. Y está dulcito, perfecto para esta hora. Entonces sí. Salados todos mis acompañantes porque solo era un café. Esto es la suerte del destino. El destino quería que solo yo tomara café. Y bueno, este café fueron 2.700 colones. Vamos al siguiente lugar. Todavía, este, ellos quieren tomar algo porque solo nos dieron un café. Lo estamos compartiendo, pero es solo un café. Entramos a este otro lugar, la Pops, que es como de lados aquí. Está aquí a la par literal. Entonces vamos a pedir algo aquí a ver qué pide el carro del frente. Entonces, me gustaría lo mismo que acaba de pedir el carro del frente. Lo mismo, lo que pidió el carro del frente. La misma orden. Sí. Solamente. Gracias. Me dijo que era, pero no escuché. Entonces, entonces estamos bien. No. Bueno. Gracias. Vean. Vamos a leer qué es esto. Dice que es un Churchill con extra leche condensada. Y eso fueron 2.900 colones. O sea, más caro que el de Starbucks. Para los que no saben qué es un Churchill, si hay alguien que no es de Costa Rica, esto es como... Como... Un raspado. Un raspado. Sí, le dicen a otros países. Entonces, sabor cola con leche en polvo y leche condensada. Muy bueno. Muy típico de aquí de Costa Rica. Y voy a probarlo porque aquí de este lugar nunca había pedido esto. Entonces... En realidad, sí está muy bueno. Muy rico. Creo que también quiero este. Bueno, vimos que en McDonald's sí había gente a esta hora. Entonces, vamos a pasar. Me podría dar lo mismo que acaba de pedir el carro de adelante. Ok, pues ahí te sé. Y bueno, abajo a la derecha. Sí. Ok, sí. Listo. Gracias. El carro de adelante sí va lleno. O sea, van como una familia. Van los papás y toda la vara. Pero no sé qué pidieron. Esperandito. Estamos esperando aquí en la ventana. Que nos den la comida. Falta refresco. ¿Ya compré? Sí, tranquilo. Y falta un refresco. Gracias. Y el refresco. El refresco, vamos a ver qué es. Vamos a ver. Espero que sea Coca-Cola. Efectivamente. Y vamos a ver qué hay en la mesa. Ok. Tenemos... Unas papas grandes. Una hamburguesa con queso. De las... Ajá. Y... Otra hamburguesa con queso. Fueron... 4,290 colones. Y la verdad, esto sí me gusta. Papas y queso, burguesa. Delicioso. Siguiente parada, no sé. No sé. Acaba de entrar un carro. Está emprado, pero acaba de entrar un carro acá de FEC. Entonces vamos a pedir... Buenas, me gustaria lo mismo que acaba de pedir el carro de al frente. ¿Perdón? La misma orden que acaba de ordenar el carro de al frente. ¿Qué sería? ¿Comparas piedras? Sí, lo mismo que pidió. No pasa. Disculpe. Si gusta, avanza. Gracias. Nos dijeron que esperáramos al frente. Eso me hace creer que... Es mucha comida. Pero sí, vamos a esperar acá a que nos traigan la orden. Trajeron la comida. Entonces vamos a ver qué es. Esto es un refresco. Vamos a ver qué es. Es coca. O pepsi. Casi chocamos. Casi chocamos. Entonces vamos a abrir. A ver, pisa esto. Tiene que ser el pollo, obviamente. Que ahí sí ven. Poyito pito. Y esto es un ala. Dos piezas. Vamos a ver qué más hay. Las papitas. Ensalada de repollo pequeña. Es deliciosa esta ensalada. Pero de nuevo, todo ya lo he probado. Entonces, pues nada de nuevo, pero rico. Por lo menos no es algo que no me gusta. Eso sería peor. En total, 4,750 colones. Hay un buen carro, un buen carro. Un carro, sí. Vamos por ti. Empezando a oscurecer un poquito. Pero estamos aquí en Carl's Jr. Como pudieron ver. Nunca he comido nada de Carl's Jr. Entonces cualquier cosa que pida ese carro al frente. Va a ser nuevo para mí. Y se ve como una pareja con una chiquita atrás. Puede que pidan bastante. Puede ser que sea solo para ellos. Solo para la hija. No se sabe. En realidad me gustaría lo que acaba de pedir el carro al frente. La misma orden. No se ve como una chiquita atrás. Una chiquita atrás. En como son tristos. Porque al cual la mantenga sabroso de tu orden. Exactamente. Gracias. Este, no entendí nada de lo que me dijo. Me dijo toda la orden para no entendí. Eso es lo bueno. Y, ajá. De verdad, llevamos demasiado rato esperando. Llevamos demasiado rato esperando. Espero que ya esté. No se me está. Gracias. Vamos a ver. Dice que un combo. Pan queso. Dice. Después dice. Criscuits. Y Coca-Cola. Y unos aros de cebolla. En total. 7100 colones. Esto ha sido el más caro. Pero espero que también más comida. Vamos a sacarlo a ver. Porque en realidad. Por nombre no sé qué es esto. Oh, mamá. Qué bueno es esto. Ok, vean. Aros de cebolla. Estas son las papas. Vean. Vean. Estas son las papas. Unas papas. Colo y coco. Y una hamburguesa. Y el fresco. Voy a probarlo. Pero creo que es coco otra vez. Por el color. Vamos a ver. Si oyen. Una bebé llorando. Es mi hermana. Que no colabora. Pero bueno. Este sí es coco. También. O Pepsi. Lo que sea. Entonces vamos a probar. Los aros de cebolla. No los he probado. Entonces vamos a probar eso. Muy bueno. Y vamos a morder la hamburguesa. Bueno. Le veo. Vean. Carne. Queso. Cebolla. Tomate. Lechuga. Y pepinillo. Vean lo que me traje. El aro de luz. Mente de tiburón. Estamos aquí en Taco Bell. Esperando que llegue más gente. Que llegue alguien. Porque no han traído ningún carro. Entonces estamos esperando. Gracias por venir. Esta colectiva. Buenas. 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 Bienvenida. ¿Tú hacen que la puedo hacer bien? Exactamente. La misma orden. Se acaba de pedir el carro al frente. Por favor. ¿Tú hacen que sea? Paso. ¿Tú hacen que ser más normales? Exactamente. ¿Algo más que hacer una? Solamente. 7,550. 7,550. ¿Me ayudas a dar un placer al frente? Gracias. 7,550 colones. Me sorprendieron bastante. La verdad me sorprendieron. Para ser Taco Bell. Que no tiene precios tan altos. 7,550. Este es el lugar el que más hemos pagado. Más que Carlos Jr. Vamos a ver qué pidieron estos dos personas. Gracias. Vean esta bolsa. Vean el tamaño de esta bolsa. De verdad. Que es la más grande de todas. Llegamos y les voy a enseñar aquí porque en serio el carro era demasiado ajetreado. Pero vean. De verdad esto ha sido lo que más hemos andado. Lo que me sorprende es que. Vean. Este es el tamaño normal de las fiestas frayas. ¿Verdad? De tamaño normal. Y vean las otras que nos dieron. Nos dieron dos de estas. Solo me dice que a esa familia les gustan mucho las papas. Y ya. Esto es todo. Bueno, nos dieron todos los tipos de salsa y el tenedor. Entonces, para cuestiones de este video. Vamos a probarlo. Todas son iguales. Entonces, voy a probar estas que son las coqueñas. Ah, bueno. Para enseñarles lo que traen por si alguien no sabe. No es de acá. Vean. Son las papas. Y tienen estos natilla, queso, carne molida, tomate y como cebollín. ¿Será? Bueno. No se van a desperdiciar. Eso tenganlo por seguro. Vean qué miedo el carro que está antes de nosotros. Algo me dice que va a ordenar mucho. ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que sí. Qué miedo. O tal vez se ordene poco. Bueno. Bueno. Me gustaría pedir lo mismo que nos acaban. Pedir el carro de tenso, por favor. Exactamente. este bueno aquí ya tengo la factura fueron 7700 y ya superó al más caro que llevábamos que era el anterior de Taco Bell, lo superó por un poquito esperando 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 ando buenas 542 es? supongo no te la ah te permite la factura no más para verificar? si es te permite gracias si es uno de niños y fuera ya les enseño estoy esperando las bebidas un bebé de niños si gracias con gusto eso que acaban de ver ahí en Burger King que me pidieron el recibo y todo fue porque pensaron que se habían confundido de orden como que habían digitado dos veces que se había duplicado algo la orden dijo nadie nunca había pasado haciendo este reto ahí entonces estaban todos confundidos revisaron la orden un montón de veces revisaron que si estuviera bien y todo todos sorprendidos pero si eso estuvo gracioso pero bueno si nos dieron todo bien entonces entonces vean este es el juguete que están dando ahorita son como unas cartas no se como se juegan pero miren que montón y si eso es todo lo que traía el juguete y entonces empecemos por el de niños bueno ya vieron el refresco y trae unas papas pequeñas y que son estos nuggets creo nuggetsitos de pollo vamos a probar uno vamos a probar uno mmm nunca había comido nuggets de burguete hasta aquí y ya eso es todo lo de niños las papitas y los nuggets que chiquitos no es que es de niños obvio y vamos a ver el otro el otro que pidieron es un combo las papas pero esta si ya mediana vamos a ver como es un king de pollo es un sandwich de pollo pero no se que trae entonces vamos a ver entonces vean este es nada mas es aquí la torta de pollo y mayonesa y lechuga eso es todo vamos a probarlo a ver que tal mmm esta muy rico entonces ya no vamos a ir a mas lugares ya ese fue el ultimo mas que ya es bastante tarde entonces el total de todo lo que gastamos hoy en todos los lugares fue eso nos pudo haber ido peor pudo haber sido mucho mas dinero como pudo haber sido mucho menos pero yo siento que no nos fue mal entonces fue bueno por este video y gracias a ustedes por ver denle like y suscribanse si les gustó este video dejeme en los comentarios alguna otra recomendacion que otro video les gustaria que haga y yo lo voy a tomar en cuenta asi que si muchas gracias nos vemos en el proximo video bye